Un informe reciente indica que el consumo masivo, el que se da en los supermercados y en los otros servicios, ha sufrido en julio una caída del 16%. Este número es histórico porque supera la del 2001. El consumo sigue cayendo y ya te explicamos las razones. A pesar de los intentos por conseguir mayores ventas y descuentos que se hacen de hasta el 30%, el consumo sigue en picada y no están dando resultado. Los datos muestran caídas significativas. Hay caídas de ventas en todos los productos, pero especialmente en las bebidas alcohólicas que cayeron un 25% y por ejemplo también en los productos de higiene que cayeron un 20%. Las caídas siguen siendo muy prolongadas y lo peor de todo es que las expectativas no son muy buenas y se prevén mayores en el futuro. Vos ya fuiste a comprar, viste tu impacto en el bolsillo?